¿Qué es la historia de Gabriel y de Gabriela? Pero decide marcharse de casa y convertirse en una especie de Latin lover, pero la vida de excesos y de poca estabilidad harán que se meta en diversos líos. El personaje de Gabriela, de la novela Todo está permitido, pues es una mujer que está muy harta de su madre, decide igual escaparse de su casa y dedicarse a prostituirse, no solo para ganarse la vida, sino también para recibir los halagos de los millonarios con los que tiene encuentros sexuales diversos. Oscar de la Borbolla es filósofo, escritor, ensayista mexicano, autor de muchísimas obras, entre las que podemos destacar, Filosofía para Inconformes, O La Risa en el Abismo, La Rebelidad de Pensar, publicada en nuestra colección de breviarios, o su más reciente Vientos del Pueblo, La Madre del Metro y otros cuentos. Y nos da muchísimo gusto a Paco Taibo y a mí estar aquí conversando con Oscar de la Borbolla. Hola, Oscar. Pues a mí me da un montón de gusto verlos, por lo menos desde esta distancia sana, que es la que nos permite el internet. Pues mira, estas dos novelas forman, de hecho, mis primeras dos novelas. Nada es para tanto y todo está permitido. Las escribí que será ya hace más o menos 30 años. ¡Guau! Tienen... ¡Sí, Paco! ¡Guau! No creas que empecé muy jovencito. Lo que pasa es que son 30 años. Pero 30 años en el pasado yo era gente todavía que podía correr y levantarse y hacer ejercicio. Bueno, en estas novelas traté de fundir, pues, dos de los ingredientes que me parecen fundamentales para subvertir cualquier realidad. El sexo y la risa. Entonces, hice unas novelas erótico-cómicas, en una, nada es para tanto, con el personaje de Gabriel, que es como bien dices, un muchacho, hijo de peluqueros, nieto de peluqueros, cuyo destino parece que está atrasado, pero a él no le viene. Y se da cuenta que a lo mejor, y aquí permítame una cita de la novela, usando su falo como piolet, puede escalar en el escalafón de la vida. Y se larga la aventura y le pasan cosas verdaderamente extraordinarias. Por ejemplo, en algún episodio, él es levantado por una octagenaria que cuando lo lleva al motel, se quita la faja, que no es una faja de cintura, es una faja de cuerpo completo. Entonces, cuando se quita aquello que la contiene, se desparrama, y la ocurrencia del muchacho es, híjole, esto es una mantarraya lujuriosa. Entonces, hay una mezcla ahí de erotismo y situación grotesca, que en alguna ocasión tuve la inmensa fortuna de comprobar su efectividad, porque uno de los asistentes a un recital, una señora que estaba sentada al frente, se levantó literalmente vomitándose. Y estoy usando bien el ferundio, porque fue la manera como se levantó vomitándose. Y se salió de la sala, con lo cual yo me sentí realmente consagrado, porque había logrado mi propósito. Hacer que esa cosa que pudiera parecer erótica, de pronto entrara en choque con la situación descrita y produjera un efecto completamente diferente. Son las aventuras, pues, de Gabriel. Y se me ocurrió, un año después, escribir la novela de Gabriela, Todo está permitido. Y noté una cosa importantísima. Mientras que quería ser yo una especie de díptico paralelo con dos personajes que tuvieran una vida muy parecida, comprendí con la pluma en la mano las dificultades a las que se enfrenta una mujer en el México de entonces, y creo que ahora se han acentuado, para poder tener una vida sexual libre, abierta, sin que sea sometida por algún canalla. Y esto me hizo que, mientras que Gabriel puede ser un muchacho inocente que no se le quita lo bobalicón hasta la última página, Gabriela, para que no fuera mancillada y caída en manos de un perverso, tuve que irla volviendo cada vez más astuta, más inteligente, para poderse librar, pues, de uno de sus primeros encuentros, que es con un delegado sindical, que le promete a cambio de un trabajo unos planes terribles en los que, para poderle darle el empleo, no solamente deben de pasar a hacer el amor sobre una bandera rojinegra que ahí tienen en el cubículo del sindicato y que verdaderamente está plastificada por todos los eventos que han ocurrido sobre ella, ya tiene, digamos, una dureza y una firmeza que puede servir así como si fuera, como si estuviera literalmente plastificada. No te explico con qué, porque suena medio grosero a estas horas de la mañana. No, no, así deja, es horario. Bueno, Gabriela, a partir de ese momento, empieza a volverse una mujer que es cada vez más calculadora. Y hay episodios muy simpáticos, como, por ejemplo, ella en algún momento de su vida trabaja en un prostíbulo, dirigido por una madame, que tiene no solamente una intención de negocio o económico, sino que es verdaderamente una mujer interesada en el desarrollo de lo erótico. Entonces, hay en el prostíbulo una amplia biblioteca con todos los libros relativos a esto y ella se dedica a realizar los sueños eróticos de aquel que pueda financiarlos. Y un día llega Ushad Irán y le propone que necesita cohabitar con 400 avestruces. Y ahí empieza un verdadero jolgorio, porque para armar la tarima en donde las muchachas tienen que hundir la cabeza para, en una especie de espiral, pues los padrotes se convierten en unos llevadores de algodones húmedos porque tienen que practicar. Porque imagínate la posición que deben de adoptar para esconder, como se dice que los avestruces hacen, la cabeza en el hoyo, en el hoyo de la tarima. Entonces, por debajo de esa tarima corren los padrotes a darles agua. Y cuando llega el día del estreno y empieza la ronda del ayayay, es verdaderamente más o menos hilarante porque estos que vienen son tramposos. Y para ahorrarse los premios que han prometido se detienen, se saltan, se brincan y pasan un montón de cosas. Son unas novelas muy hiperbólicas con escenas muy exageradas y en los dos casos los personajes quise no castigarlos después de una vida licenciosa, sino dejarlos más o menos triunfantes. En el caso de él, termina con una chamarra nueva y bien colocado y en el caso de ella, termina recuperando su identidad, volviéndose ella misma y entonces sí decide bailar para ella y para nadie más. Es un proyecto, pues, subversivo, divertido y que en su momento tuvo un éxito maravilloso. Fue cuando conocí a Paco. ¿Te acuerdas una escena a la que nos llevaron porque éramos autores destacados? Pues yo me destaquí por majadero y tú por buen escritor. ¡Oh! Y fue un momento muy bonito. Esta novela ha conocido varias impresiones y ahora me da un gusto enorme que pueda salir en el fondo porque la plataforma de lanzamiento que el fondo significa, de veras, me va a poder poner otra vez al alcance de los lectores que me la han estado demandando las dos novelas y ya llevan mucho tiempo sin reimprimir, sin republicar. Entonces, espero que esta nueva vida que les demos que sea próspera y fecunda y sobre todo que siga inyectando en la sociedad mexicana este ánimo de mezclar las cosas que nos arraigan a la vida. El humor y el sexo. Nada que este es un valle de lágrimas y cosas por el estilo. Vinimos a este mundo creo que para divertirnos y hasta donde yo conozco y conste que lo he buscado por muchos lados, incluso por las prácticas orientales, no he encontrado nada que sea mejor que el sexo y la risa. La política, camarada. Pues, mira, esa causa unas aflicciones y luego hay que tener buena pierna para salir corriendo. Pero también buena pierna para patear a los que quedan por el camino. Bueno, sí, también. Dos virtudes. Yo creo que está bien que se hayan editado juntas porque de alguna manera son novelas contra punto y te permiten una visión más equilibrada. Y la segunda, hay un público lector joven que no las conocía. Cuando empezamos a hacer sondeo, abajo de los 25 años no tenían idea de qué estas novelas habían estado. entonces la idea es llegar a este público y sí, son subversivas y son léperas de a madre. De tal manera que punto, nada. Oye, conste que yo soy bien hablado, no como otros que conozco, pero yo no. En estas novelas sí me di todos los permisos porque era necesario para la construcción de los personajes agarrar incluso un narrador tan barbaján como ellos. Sí, claro, y aparte Gabriel y Gabriela la verdad es que juntas funcionan muy bien, o sea, creo que la edición quedó, como decía yo, personajes de espejo porque no tienen el mismo destino a pesar de que parecería que se dedican a lo mismo, ¿no? Entonces creo que va a ser muy bueno y que sí los lectores y las lectoras van a tener como la opción de acercarse a tus novelas público joven como dice Paco que hasta ahora han leído otros libros tuyos pero no estas novelas que fueron las que te iniciaron y además pues con la garantía de que Popular va a tener mucho precio muy buen precio y mucho alcance. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!